Fénico Da Silva Silver Family Yo Kebo Japanese Baaah Baren Bulli solamente así me enamore ese pussy que tenga los ojos igual que dropy es una demonia la llamo Lucy Mi Eva se pone en cuatro y me le como al Eden Que nadie me libre el pecado porque en mi serpiente le voy a meter Dame ese fruto prohibido, que mi safety saca de lío Pánico, 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 ando con el tío No me estén buscando cuando esté sonando Cuando esté sumando y puta esté sobrando Cuando esté fumando y me lo estoy mamando Cuando ho niggas me estén criticando wey El 0 a 100 una vez, el 0 a 100 una vez Es que así como lo hago, no lo pueden hacer Yo sé que esto les va a doler, yo sé que esto les va a doler Es que así como me veo, ellos no se pueden ver Ellos no se pueden ver, ellos no se pueden ver, nah Ellos no se pueden ver, ellos no se pueden ver, yeah Ellos no se pueden ver, ellos no se pueden ver, nah Es que así como me veo, ellos no se pueden ver Dímelo sobrino, fama es mi destino Lo malo y lo bueno, yo siempre combino Mi Jordan, mi jersey, todo mi estilo Los kilos moviéndose en submarinos Ahora soy exigente, no puyo a cualquiera Controlo exótica y europea Gente va por ti, yo en el sucio mis manos No me hables de amigos y menos de hermanos Hablame de forma pa' dinero hacer Y si me fallan no vuelvan a hacer El aca en la cara te pongo a toser Yo siempre tengo como responder No me estén buscando cuando esté sonando Cuando esté sumando Y puta estén sobrando Cuando esté fumando y me lo estén mamando Cuando hoe niggas me están criticando wey El 0 a tiene una ve, el 0 a tiene una ve El 0 a tiene una ve, el 0 a tiene una ve Es que así como lo hago, no lo pueden hacer Yo sé que esto les va a doler, yo sé que esto les va a doler Es que así como me veo, ellos no se pueden ver Ellos no se pueden ver, ellos no se pueden ver No, ellos no se pueden ver, ellos no se pueden ver Ellos no se pueden ver, ellos no se pueden ver No, es que así como me veo, ellos no se pueden ver Yo Silver Family, yo Álvaro, Respect, Da Silva, Japanese, O.B. Yo Fenico, Fenico, number one in the beat Respect, Brrrr, Coco, Aranga que no fuimos Brrrr, Kerem Crew Silver Family, Prime Family Brrrr Gracias por ver el video Gracias por ver el video